Bueno, antes del repaso vamos a ir a la entrega solidaria correspondiente para el mes de enero, en esta oportunidad para la biblioteca Pablo Apisurno. Sírvase, viene bien, ¿eh? A ver, lo primero, agradecer al Sport por esta actitud solidaria. Lo estamos viendo, el egoísmo humano al no repartir vacunas en el mundo. Y el Sport sigue siendo solidario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Bien, perfecto. Ahí estuvimos entonces con la entrega solidaria. Arrancamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense, comenzando, como siempre, por el cuaterno. Un premio que se fue para el número de cartón 2607. De Cristian Díaz, de Sargento Cabral, 1347. 4.500 pesos para Cristian Vendio Liliana Cabrera. La Quintina se fue para el 2.742. De Esteban Ossimani, de Boulevard Balcarce, 1.450. 5.000 pesos para Esteban Vendio Juan Pablo Trabalino. El pozo quedó vacante. En instantes le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene. Pasamos al tradicional, que se fue para el 8.723. De Evelyn Morena, de Bolívar 483. 9.000 pesos para Evelyn Vendio Rafael Juárez. Y por último, el premio Consuelo compartido entre dos cartones. El primero, el 3.245. De Marcelo Ruiz Díaz, colocó el número de teléfono. 2.500 pesos para Marcelo Vendedor Gloria Palacios. Compartido con el 6.806. De Javier Gasparetti, de calle Porlengui. 2.500 pesos para Javier. También vendió Rafael Juárez. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense. Que por tan solo 25 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene. Atención, 105.000 pesos. Bolilla 37 en límite, prácticamente habrá 130.000 pesos en premios. El bingo solidario del Sport te da siempre más por tan solo 25 pesos. Nos reencontramos el miércoles que viene.